El domingo, elecciones. Sí, cumplimentando la carta orgánica del partido y cumplimentando también lo que establece la Junta Electoral y las juntas partidarias, se va a renovar el Consejo de Partido del Partido Justicialista y estamos muy contentos también porque hemos logrado una lista de unidad en la que no solamente hemos participado y está integrada por sectores de justicialismo, Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, sino que en esta oportunidad también pudimos lograr que ingresaran otros compañeros que no nos habían acompañado, inclusive en las últimas elecciones, como el sector de Randazzo, el sector de Hernán Albizu, que ahora se llama Peronismo Renovador, sumado también al sector de los gremios, sector de 30 de agosto y al sector también de los independientes. Así que estamos muy contentos porque es lista única, a pesar de que siempre en el peronismo se caracteriza por tener estas internas, logramos en esta oportunidad lograr una lista única, así que más allá de que seamos una única alternativa, el domingo hay que ir a votar, ya estamos visitando los afiliados, estamos acercándole la boleta y bueno, esperamos que el domingo también nos acompañen. ¿Cuántos afiliados hay en condiciones de votar? Aproximadamente el padrón hay 3.800, pero bueno, hay que, realmente hay que depurarlo porque hay mucha gente que ha fallecido, hay gente que ha perdido su afiliación también por distintos motivos, que eso lo vamos a ir resolviendo a medida que después nos vayamos caminando en las distintas secretarías que el Consejo de Partido va a tener y creo que una de las primeras tareas que vamos a realizar justamente es depurar el padrón para conocer efectivamente cuántos afiliados tenemos, quiénes son y también para tener un vínculo y unidad y vuelta mucho mejor con los afiliados, que creo que también un poco el motivo por el cual esta lista de 28, 29 compañeros y compañeras nos hacemos cargo, es para tener una unidad y vuelta mucho mejor con el afiliado más allá de que por supuesto vamos a continuar con toda la tarea que venía desarrollando el presidente anterior, Diego Fernández y bueno, las ganas de trabajar que tenemos nosotros le vamos a sumar por supuesto, seguir difundiendo la doctrina peronista y bueno, otras actividades que tenemos pensadas ¿Lugar y horario de la votación? Vamos a hacerlo acá en el partido justicialista de Tranquilauquen porque en esta oportunidad no está permitido hacerlo ningún establecimiento educativo, lo vamos a hacer acá en la calle Villegas en la sede partidaria, en 30 de agosto también en la sede partidaria en la unidad básica de 30 de agosto en la calle Yrigoyen y en Beruti vamos a tener un horario un poquito más acotado de 10 de la mañana a 13 en los demás sectores, en los demás lugares de votación va a ser de 8 a 18 como una elección normal en Beruti, porque hay menos cantidad de afiliados también hemos acotado un poco el horario también va a ser en la unidad básica de Beruti de las 10 de la mañana a las 13 horas Gracias por ver el video Gracias.